¡Muy buenas gente! Les habla Nibi y estamos aquí hoy con un nuevo video. Los Pokémon Fósiles han estado presentes en la franquicia desde sus inicios. En el mundo Pokémon, estos monstruos del pasado que se extinguieron hace millones de años pueden ser traídos al presente gracias a la tecnología con la que se cuenta. Y el día de hoy vamos a explicar a detalle a todos y cada uno de los Pokémon Fósiles. Hablaremos sobre qué son estos fósiles, de cuál fósil proviene cada Pokémon, en cuál animal de la vida real están inspirados y más. Pero no perdamos más el tiempo, por lo que sin más dilación, ¡comencemos! Como siempre, tendremos que partir desde lo más básico. ¿Qué son los Pokémon Fósiles? La definición es simple. Como dije en la introducción, estos son Pokémon que vivieron hace millones de años. Y gracias a que dejaron restos que se fosilizaron, o sea, que se convirtieron en rocas, pueden ser recreados en el presente. Cada fósil tiene el ADN de una especie de Pokémon en específico, y dependiendo de la región, estos son más o menos raros. En muchos juegos, los fósiles han sido algo más o menos cercano a los Pokémon iniciales. Con esto me refiero a que en dichos juegos se suelen introducir dos fósiles distintos, pero el jugador solo puede quedarse con uno, por lo que debe elegir sabiamente. En canto nos encontramos en el Monte Luna con el Fósil Domo y el Fósil Helix. Solo podemos quedarnos con uno, ya que el otro se lo quedará a otro entrenador. En Hoem, para ser más específico, en Rubí, Zafiro y sus remakes están el Fósil Raíz y el Fósil Garra. Elegiremos uno, y el otro será tragado por las arenas del desierto. Si no tiene el particular caso de que los fósiles que introdujo, el Fósil Cráneo y el Fósil Coraza son exclusivos, y solo obtendrás uno u otro dependiendo de cuál versión estés jugando, o de cuál sea tu número de entrenador. En Junova tenemos el Fósil Tapa y el Fósil Pluma. En los primeros juegos de Blanco y Negro, una mochilera nos hace escoger uno cuando llegamos al Castillo Ancestral. Pasando a Kalos tenemos el Fósil Mandíbula y el Fósil Aleta. Similar a como pasa en Canto, tendremos que escoger uno en la Cueva Brillante. Esta vez es un científico el que nos hace escoger. Por último en Galar está el Ornito Fósil, el Ictio Fósil, el Draco Fósil, y el Plesio Fósil. Con estos cuatro no es necesario escoger, pero unos son más fáciles de encontrar que otros según la versión del juego. Algo curioso con los Pokémon Fósiles es que por mucho tiempo se creyó que la única forma de conseguir uno es por medio de las rocas que contiene su ADN. Pero esto cambió con la llegada de las Nieves de la Corona. Esta es una zona que se encuentra al sur de la región Galar y cuenta con mucho terreno que no ha sido explorado por los seres humanos. Durante la historia del juego, el explorador Peony le encarga al jugador la tarea de explorar dichas zonas. Y una de tantas cosas que podemos encontrar al adentrarnos en este lugar son Pokémon Fósiles en estado salvaje. Este es un sitio con zonas que han sido olvidadas por el tiempo, donde estos Pokémon han podido sobrevivir hasta la actualidad. Pasando a otro tema, si tuviéramos que hablar de un entrenador que destaca por el uso de Pokémon Fósiles, ese sin duda sería Steven Stone, o Máximo Peñas como se le conoce en España. Es uno de los campeones de la región Hoenn y gusta de investigar rocas raras y antiguas, cosa que se ve reflejada en los Pokémon que utiliza. En los juegos de Hoenn cuenta con los dos Fósiles de la región, o sea, Cradily y Armaldo, además de un Claydol, reforzando todavía más su pasión por las cosas antiguas. En Pokémon Blanco y Negro 2 podremos enfrentarlo en el World Tournament, lugar donde además de los dos Pokémon ya mencionados, también tendrá el Fósil de Junova, Archeops. Regresando a Hoenn, en Rubí Omega y Zafiro Alpha, tanto en la revancha de la liga como en la mansión batalla, este tendrá un Aerodactyl, el famoso Pokémon Fósil de la región Kanto. Y por mencionar una cosa más relacionada a los Pokémon Fósiles, eso sería la importancia que tuvo el Fósil Helix en el primer Twitch Plays Pokémon. Constantemente por los comandos que enviaba a los espectadores, el personaje se la pasaba abriendo el menú del juego y consultando al Fósil Helix. Esto se convirtió en un meme recurrente en la comunidad, y eso fue porque se asoció a esto con que el Fósil era una especie de dios lleno de sabiduría que guiaría a nuestro protagonista por el buen camino. Con todo esto dicho, vamos a analizar a los Pokémon Fósiles uno por uno. Comenzamos por la deidad antes mencionada. Por medio del Fósil Helix podemos conseguir un Omanite. Este Pokémon vivía en el fondo del mar, y se desplazaba flotando con sus 10 tentáculos. Si era atacado, se escondía dentro de su duro caparazón. Omanite evoluciona en Omastar. La razón de su extinción se debió a que su pesado caparazón le impedía atrapar eficientemente a sus presas. Sus desarrollados tentáculos le servían como manos y pies. Con esto se agarraba a sus presas y las atacaba con sus afilados colmillos capaces de romper rocas. Se alimentaba de Sheldr rompiendo sus conchas y absorbiendo el interior. Ambos se inspiran en los Ammonoideos, mejor conocidos como Ammonites. Una subclase de moluscos cefalópodos extintos que habitaron los mares del Devónico Medio hasta finales del Período Cretácico. Seguimos con el Fósil Domo, del cual se obtiene a Kabuto. Hace 300 millones de años habitaba en el fondo del mar. Raramente se han llegado a encontrar ejemplares vivos en la actualidad. Cada 3 días muda su caparazón, el cual se endurece progresivamente. Kabuto evoluciona en Kabutops. La evolución le ha permitido desplazarse en tierra para poder cazar. Es un gran nadador que corta a sus presas con sus garras para absorber sus fluidos. Se desconoce el motivo específico que llevó a su extinción, pero se cree que la adaptación del mar a la Tierra había ocurrido cuando ya era demasiado tarde. Con Kabuto tenemos dos posibles inspiraciones. La primera son los Trilobites, una clase de artrópodos extintos muy característicos del Paleozoico. Pero también recuerdan bastante a los Limulidae, mejor conocidos como Cangrejo Cerradura. Aunque en realidad no son cangrejos. A estos se les considera como fósiles vivientes, ya que su origen se remonta a más de 244 millones de años. Esto calza con que a Kabuto también se le considere un fósil viviente, por eso de que se pueden encontrar ejemplares vivos en la actualidad. En el caso de Kabutops, además de los Cangrejos Cerradura, también recuerda bastante a los Eurytteridos, también conocidos como Gigantos Tráceos. Un orden de Kelisétaros extintos que destacaron por llegar a ser de los artrópodos de mayor tamaño. El siguiente es Aerodáctil, el cual se obtiene por medio del ámbar viejo. En tiempos prehistóricos volaba libre sin temor a nada ni nadie. Ataca ferozmente a la garganta de sus enemigos con sus feroces y afilados colmillos. Estos son tan poderosos que incluso pueden hacer trizas la piel de Pokémon de tipo acero. Es el único fósil capaz de megaevolucionar. Algunos estudios afirman que esta forma con partes petrificadas es en realidad la verdadera apariencia de Aerodáctil. La megaevolución lo ha vuelto mucho más feroz. Se cree que es por el sufrimiento que le causa el exceso de poder. Aerodáctil está inspirado en un Ranforrínquidos, un grupo de Terasaurios que vivió en el Jurásico Superior. Continuamos con el fósil raíz del cual nace Lilip. Este Pokémon se extinguió hace aproximadamente 100 millones de años. Se ancla a una roca en el fondo del mar y atrapa a las presas que se le acercan con los tentáculos que tienen forma de pétalos de flor. También se disfraza de alga marina moviendo los tentáculos. Si una presa se le acerca despistada, será engullida de golpe. Lilip evoluciona en Cradily, quien vaga por el fondo oceánico sin rumbo fijo en busca de comida. El cuello de este Pokémon se parece mucho al tronco de un árbol. Cuando quiere atrapar a su presa desprevenida, lo estira y usa sus 8 tentáculos para atraparla y bañarle en ácido antes de devorarla. Ambos Pokémon están inspirados en una especie de Crinoideos, mejor conocidos como Lirios de Mar. Reciben este nombre por la apariencia ramificada de sus brazos. Fueron muy abundantes en el Paleozoico y hoy todavía existen más de 600 especies. Del fósil Garra conseguimos a Anorith. Vivió en mares cálidos y utilizaba sus pinzas para agarrar a sus presas con firmeza. Se le conoce como un Pokémon predecesor. Gracias a que tiene 8 alas a los lados de su cuerpo, pudo nadar por las primeras aguas que hubo en el mundo. Anorith evoluciona en Armaldo. La evolución hizo que ahora pueda desplazarse en tierra firme y cuenta con una sólida armadura. Ensarta a sus presas con sus gigantescas garras elásticas y con estas mismas puede alcanzar lo que quiera. Aunque deben saber que no dejó del todo el agua, porque a veces cuando caza se zambulla en el océano y se pone a nadar usando sus dos grandes alas. La inspiración de ambos es muy evidente. Ambos se inspiran en el Anomalocaris, un género de animales extintos pertenecientes a la familia de los Anomalocarididos. Se cree que ocupaba la cima de la cadena alimenticia en los océanos del Cámbrico. Reviviendo al fósil cráneo tendremos como resultado un cránidos. Vivió en la jungla hace 100 millones de años. Su cráneo es tan duro como el hierro y derriba a sus presas a cabezazos. Su destreza con los cabezazos era tal que incluso podía hacerle frente a un aerodáctil. De hecho, en donde se suelen encontrar los fósiles cráneo también se encuentran fósiles de árboles destrozados. Cránidos evoluciona en Rampardos. Su cráneo tiene aproximadamente 30 centímetros de grosor. Dicho grosor es responsable de que tenga un cerebro tan pequeño al no poder desarrollarse adecuadamente. Es tan bruto que destroza todo a su paso cuando persigue una presa. En tiempos de antaño los fósiles del cráneo de Rampardos eran utilizados para fabricar cascos. Ambos Pokémon se inspiran en el Pachycephalosaurus Wion Mingensis, quien vivió durante el Período Cretácico. Destacaba por la apariencia de su cráneo, el cual se creyó por un tiempo que utilizaba para pelear dando cabezazos. Aunque esta teoría ha perdido fuerza con los años. Rampardos en particular también recuerda bastante al Estijimoloche Spinifer, quien también vivió en el Período Cretácico. Si vemos su cráneo y lo comparamos con el de Rampardos, notaremos que son casi idénticos. El siguiente en la lista es Shieldon, quien nace a partir del fósil Coraza. Al igual que Cranny 2 vivió en la jungla hace 100 millones de años. Su protección facial es tremendamente dura, aunque es vulnerable a los ataques por la espalda. Con esta protección podía comer hierbas y vallas sin ser molestado. Shieldon evoluciona en Bastiodon. Es un Pokémon dócil que vive en manadas, pero cuando es atacado forma una barrera con el escudo de su cara para proteger a sus crías. Con esta barrera puede repeler cualquier ataque frontal. Shieldon se inspira en el Protoceratops, un género de dinosaurios eratopsianos protoceratópsidos, quienes vivieron a finales del Período Cretácico. Se cree que contaba con una poderosa mordida. En el caso de Bastiodon, este se inspira en el Chasmosaurus. También vivió a finales del Período Cretácico y destacaba por las aberturas de su característica gola. Del fósil Tapa conseguimos a Tirtoga, un Pokémon que polulaba las aguas hace 100 millones de años y es capaz de sumergirse hasta mil metros de profundidad, aunque a veces también cazaba en tierra. Se cree que es el antepasado de numerosos Pokémon Tortuga que viven en la actualidad. Tirtuga evoluciona en Carracosta. Vive tanto en el mar como en la superficie. Con sus garras puede abrir un enorme agujero en un fondo petrolero. La fuerza de sus mandíbulas es enorme. Tritura presas, huesos y rocas a la vez y los engulle. En tierra firme caza a sus presas y las arrastra al fondo del mar, donde les da el golpe de gracia. En el pasado devoraba Omana y Tio Mastar sin ningún problema. Tirtoga se basa en la Protostega, un género extinto de tortugas marinas. Vivieron en el Cretácico Superior y medían aproximadamente unos 3 metros, siendo el segundo tipo de tortuga más grande. Carracosta se inspira en el Archelon, que es la tortuga más grande, midiendo hasta 4.6 metros. También vivió en el Cretácico Superior. El fósil Pluma nos trae a Arkham. Se dice que es el antepasado de todos los Pokémon Pájaro. No es capaz de volar, así que solo salta de rama en rama y planea lanzándose desde árboles altos para atrapar a sus presas. Arkham evoluciona en Archeops. Podía volar luego de correr un poco y cooperaba con sus compañeros para atrapar presas. Mientras corría para poder volar, alcanzaba una velocidad de 40 kilómetros por hora y por esa razón se le da mejor cazar en tierra que en el aire. Ambos se inspiran en el Archaeoterips, un género extinto de aves primitivas que aparentemente tenían caracteres intermedios entre los dinosaurios emplumados y las aves modernas. Pero esta cualidad y la apariencia de ambos Pokémon hacen que también compartan rasgos con el Microraptor. Si revivimos un fósil mandíbula, el resultado será un Tyrant. Su gran mandíbula posee una fuerza tan atroz que sería capaz de destruir a bocados un auto. Si pasa algo que no le agrada, se enfurece y se vuelve violento. Es tan peligroso que le puede provocar lesiones a su entrenador, incluso si solo está jugando. Tyrant evoluciona en Tyrantrum. En la antigüedad, este Pokémon no tenía rivales gracias a sus mandíbulas. Con estas podría despedazar con facilidad gruesas placas de acero. Hace 100 millones de años, este Pokémon se comportaba como un rey, sin que nadie os hace hacerle frente. Según algunas teorías, este Pokémon no es una recreación exacta de las épocas pasadas, ya que debería estar cubierto de plumas. Ambos se inspiran en el Tyrannosaurus Rex. Por la cultura popular, es el dinosaurio más conocido. Este tirano vivió a finales del Período Cretácico. Eso de que Tyrantrum debería estar recubierto de plumas hace alusión a los últimos descubrimientos sobre las protoplumas del Tyrannosaurus Rex. Del Fosil Aleta se revive a Amaura, un Pokémon de carácter sosegado. Habitaba en manadas en lugares fríos donde no existían depredadores tan feroces como Tyrantrum. Se han hallado algunos ejemplares conservados bajo el hielo. Según se dice, el sonido que emite provoca las apariciones de auroras boreales nocturnas. Amaura evoluciona en Aurorus. Este expulsa a través de sus cristales romboides un gas gélido a temperaturas inferiores a los menos 150 grados Celsius, congelando así a sus enemigos. Con estos mismos cristales puede crear una barrera de hielo para bloquear ataques. Ambos se inspiran en el Amargasaurus Kasaui, la única especie conocida del género extinto Amargasaurus que vivió a principios del Período Geológico Cretácico. Eso fue hace aproximadamente 130 millones de años. También se inspira en una aurora boreal y en una reina, del mismo modo que Tyrantrum se inspira en un rey. Finalmente tenemos a los cuatro fósiles de la región Galar. Estos se caracterizan por ser unas quimeras formadas a partir de dos partes de dos especies de Pokémon ya extintas. La información oficial de estos Pokémon es un tanto contradictoria a Drede, ya que la Pokédex nos habla de ellos como si fueran especies que existieron hace millones de años, cuando en realidad son mezclas que surgieron recientemente por la tecnología con la que contamos hoy. Primero está Dracosult, que surge de mezclar el Ornito Fósil y el Dracofósil. Se dice que la robustez de su tren inferior lo hacía invencible en la antigüedad, pero se extinguió tras comerse todas las plantas con las que se nutría. Con esa robusta cola puede producir electricidad. Después sigue Arctosult, que se consigue al combinar el Ornito Fósil y el Plesio Fósil. Supuestamente, en la antigüedad vivía en el mar y usaba el hielo del cuerpo para conservar alimentos. Sin embargo, su extrema lentitud lo condenó a la extinción. La parte superior de su cuerpo está congelada y al temblar genera electricidad. Es un Pokémon que camina con suma dificultad. El siguiente es el más conocido, Dracovish. Surge de mezclar el Ictio Fósil con el Dracofósil. Según se dice, su excelente capacidad motriz y la fuerza de su mandíbula lo hacían antaño invencible, pero dar casa a todas sus presas le propició la extinción. La ya mencionada capacidad motriz le permite superar los 60 kilómetros por hora, pero solo puede respirar bajo el agua. Por último está Arctovish, que surge de la mezcla entre el Ictio Fósil y el Plesio Fósil. Atrapa a sus presas congelando su entorno, pero la ubicación de la boca encima de la cabeza le genera dificultades para tragarlas. Aunque la piel de su rostro era capaz de resistir cualquier ataque, su dificultad para respirar acabó provocando su extinción. Hablando de cada parte individualmente, la parte amarilla que denominaremos Salt parece estar inspirada en los Dromeosauridos, unos terópodos carnívoros con plumas de pequeño o medio tamaño que existió hasta el Cretácico Superior. A la cola verde la llamaremos Draco y esta recuerda bastante a la cola de los Estegosauridos. Sus restos datan de finales del Período Jurásico hasta el Cretácico. A la cabeza azul le diremos Vish. Esta está obviamente inspirada en el Duncleosteus, peces placodermos que existieron hasta finales del Período Devónico. Se les considera uno de los depredadores marinos más feroces que han existido. Por último nos referiremos como Arcto a la parte trasera azul. El propio nombre del fósil nos da la respuesta y es que se inspira en el Plesiosaurio, un sauropsido que habitaba en los mares y vivió desde inicios del Período Jurásico hasta finales del Triásico. Pero ya hablando de estos fósiles como grupo parecen tomar inspiración de dos cosas. La primera fue la Guerra de los Huesos, un período de especulación y descubrimiento de fósiles donde se marcó la rivalidad entre Edward Cope y Charles Mash, dos paleontólogos que utilizaron métodos deshonestos para desacreditarse el uno al otro y superarse en su disciplina. Uno de los acontecimientos más importantes fue cuando Cope humilló a Marsh indicando que su reconstrucción del Plesiosaurio y el Asmosaurus era defectuosa, con la cabeza emplazada donde tendría que ir la cola. En su prisa por superarse mutuamente, Cope y Marsh montaron al azar los huesos de sus propios descubrimientos. Sus descripciones de especies nuevas, basadas en estas reconstrucciones, llevaron a la confusión y creencias equivocadas que perdurarían décadas después de su muerte. La otra posible inspiración son las estatuas de dinosaurios presentes en el Crystal Palace Park en Londres. Estas fueron las primeras esculturas de dinosaurios que se crearon. De hecho, fueron hechas incluso antes de que Charles Darwin publicara el origen de las especies. Anatómicamente hablando, estas estatuas son muy incorrectas. Tanto así que Marsh, a quien ya mencionamos en la Guerra de los Huesos, las despreció enormemente. Pero aún así, tienen cierto valor histórico, ganando el estatus de monumentos clasificados. Y bueno gente, eso ha sido todo por... Pero Nibi, se te olvidó nombrar dos fósiles y dijiste que hablarías de todos ellos. Bueno, queda algo de tiempo, así que vamos. El primer supuesto fósil es Relicant. Y digo supuesto porque mecánicamente hablando no es uno de esos Pokémon que obtenemos a partir de un fósil. Y lo cierto es que eso es lo que lo hace tan interesante. Este Pokémon lleva millones de años sin cambiar de forma. Fue descubierto durante una expedición marina. Es capaz de soportar la alta presión del fondo marino por sus escamas que son duras como rocas. Se le considera un fósil viviente. Relicant se inspira en un Celacanto. Un pez que por muchos años se creyó extinto. Pero en 1938 se encontró un ejemplar vivo en la costa oriental de Sudáfrica. Y luego en 1998 se encontró otro en la isla Celebes de Indonesia. Por eso es que la probabilidad de encontrar un Relicant salvaje suele ser muy baja o relativamente baja. Y el último supuesto fósil que nos queda por analizar es el Pokémon mítico Geneset. Era un Pokémon de tipo bicho temido hace 300 millones de años por ser el cazador más fiero y eficaz. Fue alterado por el equipo Plasma y le colocaron un cañón en el lomo. Hasta la fecha se desconoce cómo era el aspecto original de este Pokémon. Y bueno gente, eso ha sido todo por hoy. Pero ahora les toca a ustedes. Comenten abajo cuál es su Pokémon fósil favorito. O de cuál animal extinto les gustaría ver un fósil en el futuro. Mi favorito es Dracovish por su trasfondo y uso competitivo. Y un dinosaurio del que me gustaría ver un Pokémon a futuro sería el Triceratops. Por ser mi dinosaurio favorito. Pero de momento no tengo nada más que añadir. Solo que yo fui Nibi y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!